Me dices que te vas porque ya no soportas la amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar ¿Será? Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Me rodeé una armadura de acero difícil de penetrar Y sé que es verdad todo lo que estás diciendo no puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Y me interroga al sentirse insegura que supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento yo que voy a llorar Quítame la chapa y la verdad Y vos te quieres todo Y tú te vas Ser imposible para mí Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones ¿Quieres escucharlo por qué? Que bonito cantamos Nos vamos arriba Fuerte y sigo dice Y ven Y otra vez Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensabas Y vos si quieres Y si quieres estoy teniendo dinero Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Te quedaré vuelvo en vida Y mi mundo Te acabará Ser imposible para mí Y sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Que fuera de los dos Que no me odies y que no me abandones ¿Por qué? ¿Quieres escucharlo muchachos? Nos vamos arriba Y un, dos, tres, cuatro Y pa' que se den cuenta Cómo queremos los músicos